Bueno, esperá que me acomode. Estoy más armado yo que Fabio. Está deshecho. ¿Cómo terminaste, Fabio? Feliz, ¿cómo voy a terminar? Increíble. Pero vos estás... había que dar la vida, no hay chance. No, me imagino que cada pelota que iba al área te dolía todo, ¿no? Porque se te veía, igual las agarrabas. No, sí. La verdad, jugué. Estoy bien, la verdad, pero yo qué sé, en golpe tras otro, ligo mal, me pegan con un cobazo justo en el cuadro. Tengo una paralítica. Después me cojo un planchazo. Pero estaba de fútbol, se sabía que iba a ser así. Y vos, yo qué sé, contento, no tengo más palabras, re contento. ¿Qué pasó en el gol de ellos? A ver, lo quiero ver, pero es una pelota fácil que vienen cayendo a mí. Salto afuera al arco, no voy a saltar afuera. Adentro, digo. Y cuando salto, ni que hablar que él me pecha, por eso saco la mano. Pero si cobra goles es porque me pecha del delantero de ellos. Pero vos estás, yo qué sé, serán, si es error, serán, después se dan cuenta en la tele o no, yo la verdad no sé. Pero vos estás, los jueces hacen su trabajo. No es fácil tampoco arrastrar un partido en la cancha así como está, cancha chica. Pero vos estás, ya te digo, lo importante es que pasamos. Otra final. Sí, por suerte, la verdad que una contentura, como es. No, re contento, re feliz por todo, por la gente, por los jugadores y ni que hablar, por la gente que uno apoya siempre y que está ahí. Bueno, ahora como siempre Fabio, andá agradeciendo y mandando tu saludo. No, saludo, eh. Sí, qué te pasa. A mi suero está pasando un mal de salud. Dale, vamos arriba. Y vos, está para toda la gente que me sigue. Vamos arriba Fabio, felicitaciones. La rompió toda. El uno, Fabio García. Julio. A ver si.